Los demás partidos políticos se han dedicado a generar una campaña de desprestigio en contra de nuestras autoridades y en este caso muy en lo particular en contra de quien dirige los trabajos del Poder Ejecutivo de nuestro Estado de Chihuahua, es decir, nuestro gobernador César Duarte Jaques. Creo que es lamentable que estos representantes de partidos políticos se suban a las tribunas a contar chismes, a contar rumores y creo que es todavía más lamentable lo que están haciendo al utilizar nuestras instituciones. Nuestras instituciones tales como la PGR están para procurar la justicia de todos nosotros, operan con recursos públicos propios de los ciudadanos, propios de todos nosotros y no es posible que por falta de trabajo de los demás partidos políticos tengan que subirse estas trincheras a estos tejes que la verdad yo considero, además que son de muy mal gusto, generan odio y contaminación a la misma sociedad, a la que se supone que se deben y que realmente vemos aquí como no los están representando. Es por intereses personales, es solamente por querer atacar a los cuadros que emanan del revolucionario institucional con fines electorales y qué raro, ¿no? Qué raro que sea precisamente en estas fechas, cuando van a ser elecciones, cuando se hagan todo ese tipo de señalamientos. Ahí me parece lamentable, insisto, que utilicen la credibilidad de instituciones tan fuertes como la PGR para que utilicen sus recursos públicos, sus recursos humanos, sus recursos materiales, etcétera, en llevar a cabo una investigación infundada a todas luces, porque inclusive no presentaron las pruebas necesarias, le dejan todo el trabajo de investigación a la PGR y estamos seguros que en su momento el fallo de la PGR va a ser a favor del gobernador. Pero entonces veremos qué es lo que van a hacer estos actores políticos. Cuando ya sea un fallo definitivo por parte de la institución, seguramente también se van a encargar de desganificar, seguramente se van a encargar de golpetear, porque es lo único, desgraciadamente, que están haciendo. Los mexicanos nos merecemos una mejor política y nos merecemos que los partidos políticos realmente estén trabajando. Por parte del PRI aquí en este municipio de Juárez y en el estado de Chihuahua estamos haciendo lo propio y desde luego que estamos guiándonos por la visión transversal.